¿Se acuerdan que la intención de este día es cuida tu boca, cuida tu boca? Lo que sale de nuestro cuerpo, de nuestra boca, nuestras palabras, son muy importantes. Puedes herir, puedes hacer el bien, puedes destruir a una persona. Y para eso, JJ, qué bueno que veniste a Pijamado. Un placer. ¡Hola, JJ! Porque tú eres el indicado para darnos esos consejos de qué podemos hacer, qué tenemos que hacer y qué no debemos hacer. Fíjate que es sumamente importante porque lo que sale ya no hay para atrás. Y se nos olvida el poder verdadero de las palabras. O sea, tienen efectos en la realidad. Si yo ahorita empiezo a decirles, acuérdate cuando comiste un pepino con limón y chilito, o sea, físicamente hay cambios, ¿no? Claro, claro. Si ahorita te babeas, si te pones a pensar en la última vez que diste besos pasionales a tu pareja o a un ser que amas, tienes cambios hormonales. O sea, hay cambios fisiológicos en la realidad. A partir de la palabra. A partir de la palabra. Obviamente inician un pensamiento, pero ya cuando sale de aquí, ya no hay vuelta atrás. Y sí destruye, y sí construye, y tenemos que ser muy conscientes de eso. Hay una frase que dije por la mañana, que ojalá que la digas, que creo que es una frase tuya, que si nuestro cuerpo fuera un lienzo... A ver, repíteme esa frase. Es una frase tuya. No, esta no es mía. Pero tú la dijiste, ¿no? Sí, fuera un... Si cada palabra que decimos se tatuara en nuestro cuerpo, ¿cómo sería el lienzo de nuestro cuerpo? Totalmente. O sea, qué fuerte, porque se queda para siempre. Y saben que el problema es que muchas veces sentimos, por ejemplo, los chismes, que son palabras que salen. Dicen, no, nada más estamos hablando. Es una crítica constructiva o es nada más por tener algo que platicar. No. O sea, si tú imagínate que tenemos a un amigo aquí en común, ¿no? Y ese amigo te cuida a tus hijos. Esto lo dije también en una ocasión. Y de repente tú vas a la casa de ese amigo y en vez de entrar al baño entras a un clóset y había, no sé, unas máscaras de piel y unos látigos. Y tú le dices a esa persona, ¿sabes qué? Vi todo ese tipo de cosas en su casa. Pues lo más probable es que no lo vuelvas a prestar a sus hijos. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, hay una afectación en la realidad. Oye. Dame un segundito. Y la verdad es que muchas veces, a lo mejor era su disfraz de Halloween o qué sé yo, entonces tenemos que seleccionar sumamente preciso lo que sale de nuestras bocas porque sí enferma a alguien, sí sana a alguien, sí destruye la vida de alguien. Y a nosotros mismos también. Total, el veneno es de entrada para nosotros. Hay una frase que me encanta que dice que tú eres esclavo de lo que dices y amo de lo que callas. Vale. O sea, ya cuando tú lo sueltas al mundo tiene una energía propia y sí hay consecuencias. No, no, no. Es que me queda clarísimo. Hace muchísimo vino una persona de Feng Shui, no sé si se acuerdan, no me acuerdo el nombre de la señora, y nos hizo aquí atrás de cámaras un ejercicio de la fuerza y el poder que tiene una palabra y me puso a mí de ejemplo y me pusieron una mala palabra atrás, una grosería. Y a las dos personas que estaban atrás de mí le dijeron, piensa en esa palabra, piensa en Carlos que es un tal, un tonto, ¿no? Y de pronto tenía yo un vaso de agua y el agua se veía diferente. Sí. Mi energía, o sea, yo tenía los brazos así y cuando yo no sabía qué estaban diciendo, me bajaron el brazo, o sea, te chupa la energía. Quitaron ese papel, me pusieron, Carlos, eres un fregón, con otra palabra, y no me podían bajar el brazo, yo sin saber qué estaban diciendo. Eso quiere decir toda la energía, que aunque no te la diga de frente, estás afectando a la otra persona. Hay un experimento con agua que le ponen solo una etiqueta. El doctor Masaru Emoto, un japonés, él pone, agarra agua de un río, por ejemplo, la misma agua en dos vasos y pone una etiqueta que dice te amo y otra te odio, y luego las ve en un microscopio y la que dice te amo, hay un copo de nieve hermoso, y la que dice te odio parece como una célula cancerígena, amorfa, fea, ¿no? Y la reflexión aquí es que somos casi el 90% agua. O sea, nuestros pensamientos y nuestras etiquetas de nosotros mismos se convierten en realidad. Y el experimento, J.J., que hacemos todos los días con nuestros hijos, no sé, ¿ustedes qué les dicen a sus hijos diariamente? Lo que les decimos puede ser determinante, no sé, un tú puedes o un no puedes porque de verdad... ¿Que eres tonto o qué? ¿Eres tonto o qué? Claro. Los hombres no lloran, ese tipo de cosas podemos lastimarlos para siempre, o sea, de ahí puede depender su futuro. Y no solamente eso, es también que con la voz que le hables tú, con las palabras que le digas, es con la voz que se va a hablar él mismo. Ay, qué fuerte. Tú le estás cableando cómo sentir el amor, cómo sentir el respeto, con las palabras que tú dices, es la voz con las creencias, son los cables, es el software. Oye, hasta como de broma cuando de pronto le dices a tu hijo o a tu pareja, ay, mi tontito, ¿sabes? El cerebro no tiene sentido de luz, recibe directo. Y tú lo haces con una intención, pero estás afectando. Y el tema de las palabras, hay una también que, palabras más menos que dice, cuando hablas mal de Pedro, hablas más mal de ti que de Pedro. Por supuesto. Y a esta frase que me encanta, para cerrar aquí el bloque. Como roche de oro. Es, procura que las palabras que digas sean dulces y suavecitas, por si un día tienes que tragártelas. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, Jay! Está fuerte. Sí. Está fuerte, pero qué cierto. Muy buena. Exacto. Me encantó. Gracias, Jay. Un placer por hacernos. Por aclararnos tanto. Cuidado con las palabras. Los quiero, muchachos. Los amo a todos. Los amo a todos. Hoy procuren decir unas palabras que construyen. Solo por hoy. Solo por hoy. Para que podamos lograrlo. Y si piensas algo malo de alguna persona, mejor trágatela. No lo digas. Igual lo piensas, pero...